Bueno, pues buenos días, compañera Marcia Alicia Fernández Piña, compañero Pedro Andrique Pérez Díaz, vamos a iniciar los trabajos. Antes de dar inicio a esta reunión en ausencia de la diputada secretaria, me permito poner a su consideración que funja como secretaria para esta reunión de comisión la diputada Marcia Alicia Fernández Piña. Para ello, someto a votación económica la propuesta. Sírvanse los diputados a emitir su voto levantando la mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Diputada secretaria, sírvanse a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión, por favor. Claro, diputada presidente. Reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Orden del día. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 17, fracción cuarta y sexta, y el artículo 49, fracción quinta de la Ley de los Trabajadores del Servicio de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. Presentada por los diputados Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Roberto Herales Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la decimosexta legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los ciudadanos diputados. Cinco, análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. En materia de protección a las familias, presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la decimosexta legislatura del Estado. Seis, intervención de las y los ciudadanos diputados. Siete, presentación del Plan Anual de Trabajo del segundo año de ejercicio constitucional de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ocho, intervención de las y los ciudadanos diputados. Nueve, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, gracias. Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Villatoro presente. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Diputado Roberto Orales Jiménez. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Diputada Marcia Alicia Fernández Piña. Presente. Diputado presidente, le informo en la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, siendo las nueve de la mañana con veintiséis minutos del día trece de octubre del año dos mil veinte. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo diecisiete, fracción cuarta y sexta, y el artículo cuarenta y nueve, fracción quinta de la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. Presentada por los diputados Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Roberto Orales Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la decimosexta legislatura del Estado. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico-Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis. Con su permiso, diputados. Diputada, buenos días. Al respecto, me permito señalar que a esta iniciativa se le dio lectura en fecha 31 de mayo de presente año, sin retornada a la Comisión en presente, y derivado del análisis realizado a la iniciativa, esta pretende establecer el supuesto a través del cual la jornada laboral sea a distancia, es decir, que exista la posibilidad de que determinados trabajadores, y con relación a su encomienda, puedan trabajar en sus domicilios buscando que el trabajador realice sus actividades bajo un ambiente positivo que dé por resultado una mejoría en la calidad de su trabajo y mejore su productividad laboral. Asimismo, se precisa en el cuerpo de la iniciativa que en caso de que se establezca un día de jornada laboral en el domicilio del trabajador, éste pueda hacer uso de los materiales, los útiles e instrumentos para ejecutar el trabajo convenido trasladándose a su casa. Ahora bien, habiendo mencionado lo anterior, es preciso señalar que diversas legislaturas ya han adoptado este mismo sistema en virtud de la actual pandemia. De igual manera, el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo contempla el concepto de trabajo a domicilio como aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Y también será considerado como trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, es de señalarse que esta reforma se encuentra en correlación con la que se encuentra a nivel federal y si bien es cierto es para la Ley de los Trabajadores del Servicio de los Poderes, ésta también no va más allá de lo que establecen nuestras normas generales. Muchas gracias compañeros del jurídico. ¿Algún compañero diputado, compañero Pedro Enrique o la compañera Marcia desean hacer uso de la voz para emitir su opinión al respecto? Adelante diputada Marcia. Bueno, pues me parece una propuesta favorable. Sin duda alguna, esta pandemia nos ha traído cosas complicadas y difíciles de lidiar, pero también nos ha traído, pues nos ha obligado a hacer cambios en nuestras rutinas y maneras de trabajar y de pensar. Y yo creo que hay varias cosas que son muy positivas para nosotros y esta es una de ellas. Hemos descubierto que se puede trabajar a distancia bien, haciendo uso de la tecnología. Afortunadamente contamos con ella. Entonces, pues yo creo que es una excelente propuesta porque hay muchos padres de familia, madres de familia, solteros, con situaciones complicadas en las que estoy segura que van a ser beneficiados al tener esta oportunidad de trabajar en casa. Y ojalá que en un futuro no solamente se quede para solo los trabajadores, para solo los servidores públicos, sino que también estaría bien que las empresas privadas pues empezaran a contemplar dentro de sus esquemas de trabajo esta posibilidad. Entonces, pues estoy a favor de esta iniciativa, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Marcia Alicia. Compañero Pedro. Muy buenos días. Una pregunta para el área jurídica en el siglo XVII, fracción 6, cuarta. ¿A qué se refiere el horario comprimido? ¿Cuál sería el horario comprimido y el horario escalonado? Por favor. Lo que hace relación a la duración de jornada de trabajo, los horarios comprimidos serán aquellos que obviamente se encontrarán reducidos respecto de los permisos que tengan los trabajadores. Y por otro lado, los horarios escalonados de salida y de entrada significa que el patrón tiene la posibilidad de poder mover los horarios de salir y de entrar al trabajador con respecto de las responsabilidades que tengan. ¿Algo más? Compañero diputado Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues mi opinión es también positiva en términos de que nosotros estamos planteando esta reforma correlacionada con el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, que no nada más por el tema de que haya surgido esta pandemia, ¿verdad? que también yo pienso que no se logra que el trabajador se vaya a su casa sin hacer nada, sino que al contrario, la producción y la productividad se sigue manteniendo, el trabajador sigue manteniendo su empleo, sus derechos por supuesto, y pues la dinámica de la empresa pública o privada, como lo dice la compañera Marcia Alicia, pues sigue vigente, sigue caminando. Entiendo que ahorita es nada más un análisis de esta iniciativa, nos pondremos de acuerdo los integrantes de nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social para ya darle salida definitiva y que se vaya al pleno. En realidad ya lleva cinco meses, ¿verdad?, que se leyó y pues yo creo que sí ya es pertinente. Le haremos llegar la información a los dos diputados que no estuvieron presentes, la compañera Lili y el compañero Roberto. No habiendo más intervenciones, por cuanto a esta iniciativa, diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas exposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo en materia de protección a las familias. Presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico-Legislativo para que pronuncie su opinión técnico-jurídica de la iniciativa en análisis. Con su permiso, diputados. Respecto de la iniciativa que hoy nos ocupa, el presidente de la ley se le dio lectura en fecha 26 de febrero del presente año, siendo tornada la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Esta reforma a los artículos 35, párrafo primero al artículo 35 bis, párrafo primero al artículo 35 ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. La iniciativa en análisis tiene por objeto otorgarles a los padres y madres el derecho de que en caso prematuro o cuando sí lo requiera por decisión propia la mujer trabajadora, podrá acumular al descanso posterior al parto el lapso de descanso que la efectivizó antes del mismo. Asimismo, establece que los trabajadores, así como los trabajadores hombres, gocerán de una licencia remunerada de 60 días en caso de nacimiento de un hijo al celebrarse la adopción de una o un menor por presentarse en una situación grave de salud durante el embarazo, así como en caso del fallecimiento de la persona o cónyuge o concubina cuando el hijo o hija sea menor de edad. Ahora bien, en el caso de los hombres trabajadores, la licencia de paternidad consistirá en el alcance de 60 días con goce de sueldo. Entonces, esa es la pretensión de la iniciativa. Ahora bien, derivado de un análisis, tengo a bien presentarles un pequeño cuadro en el cual se puede ver la lista de estados que tienen una legislación al respecto. Déjenme hacer un poquito más de viaje para que se pueda apreciar. Y, bueno, nosotros encontramos que en el estado de Yucatán el permiso de paternidad va desde los ocho días y la mayoría de los estados no contempla más de 15 días. Sin embargo, esta reforma pretende que sean obviamente 60 días. Dentro de los estados que encontramos que tienen legislación al respecto está Yucatán, Jalisco, Chiapas, así como Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí y esos serían los estados que cuentan con legislación en la materia. Perdón, ¿cuántos días contemplan cada estado? ¿Cuál es el promedio? El promedio va desde los cinco días hasta los quince días, con goce de suelo. Sí, mientras que esta reforma pretende que sean 60 días y ya estaría la licencia de paternidad. Bueno, gracias compañeros del jurídico. Compañeros diputados, ¿algún comentario al respecto? Marcia, Pedro Enrique. Creo que de manera general es una propuesta positiva. Nada más habría que valorar los días, el tiempo común, el tiempo sobre todo. Creo que es algo demasiado. Si contemplamos que los demás estados varíe entre cinco y quince días. De igual manera, tengo a bien compartirles un pequeño cuadro comparativo que se realizó por parte de la dirección jurídica para que se pueda dar un mejor entendimiento de lo que va a ser la reforma. Aquí podemos ver cómo quedaría ya el texto que no se ha modificado. ¿En la ley actual contempla, en la ley actual del Estado, contempla algo al respecto de la licencia de paternidad? Sí, diputada. Si puede ver, en el costado izquierdo, donde está el texto vigente, se hace referencia a que los trabajadores hombres van a mostrar de una licencia. Aquí se establecen varios supuestos que van desde los diez días y de veinte días hábiles con el pago del salario íntegro, en caso de... Y establece varios supuestos. Pero sí, ya la tenemos, entonces sería más que nada una reforma al artículo completamente. Aquí se puede apreciar cómo quedaría. Bueno, ¿alguna opinión más? Bueno, en realidad, ustedes saben que el tema de la paridad de género, pues no es una moda, yo creo que es una exigencia de la sociedad toda. Yo creo que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Y, pues yo digo que si se habla de que la mujer tiene la prerrogativa de sesenta días, son sesenta días, ¿no, Daniel? Es correcto, diputado. Pues entonces, ¿por qué el hombre no va a tener la prerrogativa de sesenta días? Perdón. Son doscientas. Es respecto a trabajadores de... Actualmente no se tiene que ser tantos días, son dos... ¿Son qué, perdón? Actualmente en la reforma ya serían de sesenta días para hombres y mujeres. Eso es lo que yo estoy planteando. Es lo que estoy planteando. Pero bueno, yo digo también, este... Es cuestión de que nos sentemos en la comisión y que cada uno ahorita tome nota del planteamiento, haga su respectivo análisis con sus respectivos secretarios técnicos o asesores que tenga. Y en la próxima reunión yo creo que ya podemos traer propuestas así muy concretas, ¿no? De cómo consideramos pertinente que pudiera quedar esta iniciativa de ley que se está planteando. Yo adelanto, ¿no? Yo creo que debe ser igual, ¿no? Debe ser parejo. Es decir, este... Que ambos gocen de sesenta días, ¿verdad? Pero aquí habría que debatirlo más. Y bueno, queda abierto en este caso el debate. No habiendo más intervenciones por cuanto a esta iniciativa, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto es la presentación del Plan Anual de Trabajo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muy bien. Bueno, aunque no estén, los voy a mencionar, son parte de mi comisión. Compañera Roxana Lili, compañero Roberto Erales Jiménez, compañero Pedro Enrique Pérez Díaz, compañera Marcia Alicia Fernández Piña. Esta propuesta que voy a presentar está abierta al enriquecimiento de los integrantes de esta comisión, no es así como un decreto y así debe de ser, ¿no? Puede tener insuficiencias, deficiencias que pueden ser cubiertas con las aportaciones de mis compañeros diputados y diputadas. La propuesta tiene una introducción, tiene una descripción del marco legal, tiene nueve ejes temáticos que pueden ser dieciocho o veinte o treinta, según sea el caso, no tiene límites. Cada uno de los ejes temáticos tiene una sinopsis, damos una sinopsis de cada uno de los nueve ejes temáticos y damos cuatro propuestas para, a través del Parlamento Abierto, fortalecer la democracia participativa para legislar yo digo con, desde y para el pueblo de Quintana Roo. Entonces voy a permitirme hacer la lectura correspondiente. Plan anual de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado. Introducción. De acuerdo con Carlos Marx Federico Engels en 1848 toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de la lucha de clases. Yo agregaría con excepción de la época de la comunidad primitiva donde no había clases sociales. En este caso libres es decir hombres libres y esclavos patricios y plebeyos varones y siervos de la gleba maestros y oficiales y yo diría hoy en la actualidad burgueses y proletarios en una palabra opresores y oprimidos frente a frente siempre empeñados en una lucha ininterrumpida velada unas veces y otras francas y abierta en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social en ambas clases beligerantes. Las potencias económicas hago una especie de sinopsis para que nos contextualicemos cómo estamos en el planeta ¿no? China es la primera potencia económica mundial para el 2020 y es probable que la India sea la segunda para el 2030 dejando a los Estados Unidos en tercer lugar. según el banco británico Standard Carter la triada China superó en 2016 a Estados Unidos como la región del planeta que más aporta el crecimiento mundial con el 31,5% de la producción global superior a Estados Unidos y Japón en la eurozona China es también desde el 2013 la mayor potencia comercial mundial de bienes siendo su principal socio comercial la Unión Europea seguida por Estados Unidos es también la principal potencia inversora mundial desde 2018 China es ya la primera economía del mundo en paridad de poder de compra y los pronósticos indican que su diferencia con Estados Unidos en este ámbito se irá ampliando China ocupa un lugar destacado en la última clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE pues es el único país de potencias económicas del G20 que crecerá este año 2020 con una expansión del 1,8% la sociedad China ha subido muy deprisa a los niveles pospandémicos gracias a una política sanitaria muy estricta apoyada en los avances tecnológicos en México los datos de la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos ubican perspectivas económicas intermedias en septiembre del 2020 en el 2019 decrecimos el menos 0,3% en el 2020 estos son datos de la OCDE lo vuelvo a repetir en el 2020 menos 10,2% y para el 2021 la proyección que hace la OCDE es del 3,0% el pronóstico de crecimiento de la economía que hace la OCDE la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico para el 2021 es del 3,0% bueno doy este contexto para que más o menos nos ubiquemos el que está ahí es Mao Zedong el líder de la Revolución China de conformidad no actual sino histórico de conformidad con el artículo 75 fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los artículos 17 y 39 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito presentar ante esta Comisión de Trabajo y Previsión Social el Plan Anual de Trabajo referente al segundo año de ejercicio constitucional de esta honorable decimosexta legislatura ejes temáticos primero ley de la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural dos ley de productividad y competitividad de la economía estatal tres sindicatos defensa de los trabajadores en materia de salarios o económico salarial derechos en materia de derechos laborales sociales y profesionales cuatro combate a la corrupción y la impunidad en todos los niveles del ejercicio del poder público y privado cinco norma oficial mexicana 035 la Secretaría de Trabajo y Previsión Social seis megaproyecto Tren Maya siete procesos de implementación de la reforma laboral ocho tenencia de la tierra de acuerdo a los principios generales del derecho de usucapión nueve reforma legal para incorporar a la ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativo ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Quintana Roo el trabajo a distancia y hago la sinopsis del primer punto que es la ley de la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural como parte de los primeros trabajos de este segundo año del ejercicio constitucional a presente comisión impulsará una ley que tenga por objeto ordenar y regularizar el proceso de la tenencia de la tierra ocupada por la población en las colonias subanopopulares y contribuir con la regularización del derecho humano de una vivienda digna revisando el código civil el código penal ambos del estado de Quintana Roo el código penal federal no es que lo vayamos a revisar sino que como congreso tenemos la facultad y el derecho de poder hacer sugerencias propuestas a la federación y las leyes en materia agraria a nivel federal que son instrumentos legales que garantizarán el pleno ejercicio de los derechos a la certeza jurídica de este sector de la población 2 el segundo eje temático sinopsis ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía estatal en fecha 6 de mayo del 2015 se publicó en el diario oficial de la federación la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional dicha ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 y 26 apartado A de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para la promoción permanente de la competitividad el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales aunado a lo anterior a través de esta comisión armonizaremos dicha ley en nuestro estado para crear una ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía estatal con la creación de dicha ley impulsaremos la formulación e implementación de una política estatal de fomento económico en concertación con los sectores privado y social o privado y público así como una coordinación con las autoridades federales estatales los municipios y órganos autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias impulsaremos la concurrencia y concertación de acciones entre los sectores público social y privado con la creación de un comité estatal de productividad y demás mecanismos institucionales que sirvan al incremento de la productividad y la competitividad realizaremos el diseño y ejecución de políticas programas y proyectos orientados a impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía estatal por parte de los sectores públicos social y privado también realizaremos el fomento económico en el estado a través de las gestiones con las autoridades relativas y la formulación de la legislación correspondiente para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad en los sectores económicos como el cambio homologaremos en el rubro de construir un consejo estatal de competitividad donde los patrones sindicatos analicen y realicen las acciones pertinentes para el fortalecimiento de las cadenas productivas con la participación y resolución de los trabajadores el último párrafo en realidad es la síntesis de esta propuesta porque aunque exista la ley federal y aparentemente haya una ley que avala la creación de un consejo estatal este está inactivo es decir no está vigente no se dinamiza no hay pues vida vamos a decir orgánica es decir organizativa ni hay resultados por lo mismo entonces esta reforma que se dio en el 2015 lo que promueve es que la planeación estratégica que se haga por parte de las empresas se haga con la opinión y la participación de los trabajadores además de la opinión y la participación de los empresarios y se formen consejos obreros patronales en cada empresa aquí pudiera ser la industria este hotelera tenemos aquí este una de las industrias más pujantes que apuntala la economía del del país tenemos 450 mil trabajadores de la industria turística que no participan o sea no tienen una instancia en donde dar sus puntos de vista este y que sus puntos de vista también sean recogidos no sólo para el beneficio del empresario sino también para el beneficio del propio trabajador número 3 sindicatos defensa de los trabajadores en materia de derechos económicos salarial laboral social y profesional realizaremos acciones en materia de la defensa de los trabajadores económicos salarial laboral social y profesional para que sus salarios sean conformes a su trabajo ejercido que se respeten sus derechos laborales sociales y profesionales para su pleno desarrollo humano y de productividad del ámbito laboral esta comisión realizará reuniones con los sindicatos del estado para establecer mesas de trabajo pueden ser sindicatos federaciones confederaciones para atender sus necesidades relativas al marco normativo según sea el caso incluyendo los contratos colectivos puesto que los sindicatos son la organización natural de la clase trabajadora para que en un momento dado de ser violentados sus derechos que no tengo la menor duda que así es podrán ejercer el derecho de huelga y su movilización social revolucionaria en la honorable decimosexta legislatura promoveremos la creación del comité estatal de productividad que se encargará de aplicar el nuevo enfoque de las normas y medir la productividad de los diversos sectores de la producción y servicios indicadores que el comité evaluará a partir del sexto mes de la entrada en vigor la ya mencionada ley dicho comité estará integrado por las representaciones que nombre el sector empresarial los sindicatos diversos los ayuntamientos en cuestión el gobierno del estado el poder judicial y la honorable decimosexta legislatura el punto 4 que es combate a la corrupción y la impunidad la sinopsis que damos es la siguiente dentro de la ley general del sistema nacional anticorrupción se establecen las bases de coordinación entre la federación las entidades federativas los municipios y las alcaldías de la ciudad de méxico para el funcionamiento del sistema nacional previsto en el artículo 113 de la construcción política de los estados unidos mexicanos para que las autoridades competentes prevengan investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción bajo este tenor esta comisión se compromete a realizar nuevas acciones legislativas que coadyuven en combatir erradicar y sancionar los hechos de corrupción e impunidad en el ámbito de su competencia promoveremos en la decimosexta legislatura reformas adiciones derogaciones abrogaciones acuerdos de exhortos a las autoridades competentes que tengan que aplicar un marco jurídico legal constitucional para que se les haga justicia a los trabajadores del campo y la ciudad en el estado de Quintana de Quintana Roo número 5 norma oficial mexicana 035 correspondiente y a su aplicación a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las normas las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias pudiendo ser condiciones máximas también en materia de seguridad salud y medio ambiente de trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales la norma 035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo bajo una política de capacitación y actualización tecnológica permanente de la clase trabajadora de acuerdo con el campo de aplicación de la norma oficial mexicana 035 rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo sin embargo las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores y centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores por lo que el centro de trabajo debe determinar en qué nivel se encuentra para que cumpla con las disposiciones que le corresponden de acuerdo con el número de trabajadores que emplea la norma oficial mexicana 035 entra en vigor en dos etapas las cuales delimitan los requisitos con los que los centros de trabajo tendrán que dar cumplimiento primera etapa 23 de octubre del 2019 la política las medidas de prevención la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información segunda etapa 23 de octubre del 2020 la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial la evaluación del entorno organizacional las medidas y acciones de control la práctica de exámenes médicos y los registros cabe mencionar que esta comisión dentro del primer año de ejercicio constitucional dentro de un trabajo de comisiones estuvo presente la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado quien nos presentó lo relativo a la norma oficial 035 donde le solicitamos mayor comunicación y coordinación con esta comisión de la honorable decimosexta legislatura para la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores de Quintana Roo por lo que estamos convencidos que es un tema de suma importancia que se tiene que atender por parte de los que integramos esta comisión promoveremos que esta norma oficial mexicana norma 035 se convierta en una nueva cultura laboral que los emprendedores pequeños, medianos y grandes respeten y apliquen en Quintana Roo para el bien de todos 6 megaproyecto Tren Maya la sinopsis que hago de este tema en primer lugar tiene la propuesta y en segundo lugar viene un contexto histórico para entender por qué es necesario que los megaproyectos ya no sean nada más para beneficiar a los megarricos sino sean también para beneficiar a la clase trabajadora y marginada como es el caso de la etnia maya esta comisión atenderá puntualmente el seguimiento de la construcción del Tren Maya que atravesará nuestra entidad entre las 5 entidades donde se construirá todos sabemos que son Tabasco Chiapas y los 3 estados de la península realizaremos mesas de trabajo con las comunidades en donde la ruta del megaproyecto trazará su curso esto con la finalidad de escuchar y atender las necesidades y gestiones correspondientes con las comunidades rurales para que estos sean beneficiados como socios y no como servidumbre de este gran proyecto federal y que el mismo no sea entregado a grandes empresas extranjeras lo que ha ocurrido siempre puesto que a manifestación del Ejecutivo Federal su principal objetivo del Tren Maya es lograr el bienestar social de los habitantes de la zona Maya ya que en los tramos en los que el derecho de vida está por obtenerse se buscará incorporar a los propietarios como socios al proyecto para que reciban ingresos por su patrimonio ya que se les considera los más pobres entre los pobres del país asimismo dicho tren generará empleos ya se dijo por ahí que son 80 mil empleos va a generar este proyecto aquí en Quintana Roo y detonará la economía de la región y desarrollará infraestructura con servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes promoviendo la producción local para el mercado nacional e internacional de sus productos y además que la plusvalía que se produzca con las inversiones nacionales e internacionales se reinvierta en el Estado lo que no ocurre con la industria turística no toda la plusvalía se va allende otros continentes o al norte del continente promoveremos que los principales beneficiarios sean los micro pequeños y medianos empresarios locales así como los habitantes de la región en la contratación de insumos y mano de obra de dicho megaproyecto en razón de lo anterior esta comisión busca y buscará impulsar el desarrollo económico a través del trabajo que generará el megaproyecto con pleno apego a las leyes vinculadas y en apego al convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales pues buscaremos que se ejecute un proceso de consulta libre previa e informada con todas las comunidades que en nuestro Estado se encuentran vinculadas por último se debe mencionar que es facultad de esta comisión atender todo lo relativo con el tren maya puesto que su creación y ejecución ofrecerá fuentes de empleo y en su funcionamiento facilitará el flujo comercial de bienes pasajeros locales e internacionales que en su calidad de turistas todos a través de la península beneficiando nuestro Estado en materia laboral y luego hago lo que decía yo una descripción de de lo que es este Mesoamérica zonas culturales en América ahí era dos puntos y seguido hay una región que se llama Oasis América es la parte de Estados Unidos Aridoamérica que es de Zacatecas hacia el norte del país Mesoamérica que es de Zacatecas hasta Panamá e Indoamérica que es todo el continente en las zonas culturales en América las zonas culturales en Mesoamérica pues está la cultura Nahua la cultura maya y la cultura andina aztecas mayas e incas y hago una breve descripción de lo que le ha pasado a nuestros pueblos originarios creo que es necesario decirlo antes de la llegada de los imperios español inglés y portugués existía una población mesoamericana de 50 millones la población indígena de nuestro país México era de 25 millones entre Tenochtitlan y Tlatelolco había de 150 a 200 mil habitantes más que la población de París Francia que era de 185 mil habitantes en aquella época y de Madrid capital de España que en 1561 tenía 12 mil 700 habitantes y en 1571 tenía 42 mil habitantes o sea no teníamos una cultura esprendorosa ¿no? ¿qué es eso que es el día de la raza el día de ayer? nosotros le llamamos el día de la resistencia indígena negra y popular la población indígena en Mesoamérica desde México hasta Panamá representa alrededor del 18% de la población total en la subregión de acuerdo a los censos oficiales 48% de la población en Guatemala es indígena el 13,7% en Belice el 1,7% en Costa Rica el 12,8% en Honduras el 7,6% en Nicaragua el 1,7% en El Salvador el 7,8% en Panamá en México la estadística oficial reconoce a 25 millones de personas que se asumen como indígenas de ellos el 7,4% son hablantes de un idioma originario hay más de un centenar de lenguas habladas en Mesoamérica con una población estimada en 30 millones al momento de la conquista en el 521 hoy 500 años después yo diría 528 años para ser más precisos después persisten más de 50 complejos lingüísticos que sumados a los dialectos alcanzan más de 300 variantes el colapso de la población indígena en México durante el siglo 16 hay muchas teorías diezmadas por diversas enfermedades la viruela el sarampión malaria y diversos hongos bacterias parásitos y virus que trajeron los invasores a nosotros no teníamos esa enfermedad que durante 1519 a 1580 acabaron con la vida de entre 14 a 17 millones de habitantes de los pueblos originarios produciendo una de las mayores catástrofes demográficas y humanitarias de la historia pues al final del siglo 16 la población indígena superviviente quedó reducida a menos de 2 millones de personas es decir menos del 10% de la población presente inicialmente en la región la población indígena mexicana no volvió a los niveles prehispánicos hasta el siglo XX más exactamente entre 1230 y 1240 subió a 26,2 millones si tomamos en cuenta la población mesoamericana ¿cómo explicar que fue arrasada de manera tan fulminante tanta población indígena en tan poco tiempo? para intentar explicarlo hay que tener en cuenta algunos factores socioeconómicos e incluso climáticos que reinaron en aquella época en la mal llamada Nueva España por un lado los españoles instauraron un régimen de encomiendas todos sabemos que el atractivo era vas a someter a conquistar te vamos a dar una encomienda la encomienda era grandes porciones de tierras una cantidad determinada de siervos o semiesclavos para que los evangelizaran los explotaran eran como cosas tratados no como seres humanos para explotar por un lado los españoles instauraron un régimen de encomiendas para explotar los recursos incluida la agricultura que mantenía los indígenas en buena medida en un régimen de semiesclavitud ello podría explicar que estos fueran más vulnerables a las enfermedades ya que el trabajar en el campo podría estar más expuesto al contagio por otro lado existe evidencia basada sobre todo en estudios dendro cronológicos mediante análisis de los anillos de los árboles así se le llama esta técnica de que las epidemias tuvieron lugar en medio de grandes sequías lo que coincide en parte con las descripciones que Francisco Hernández de Córdoba el conquistador de esta región hizo del ambiente que reinaba en el marco de la epidemia algunos investigadores han propuesto que estas sequías interaccionando con factores socioeconómicos pudieron exacerbar la epidemia y fueran las causas de esta gran catástrofe demográfica y humanitaria en la historia de los pueblos mesoamericanos e indoamericanos aquí termino este acápite este apartado y me voy al séptimo implementación de la reforma laboral en fecha 24 de febrero del 2017 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la condición política de los estados unidos mexicanos en materia de justicia laboral derivado de esto quedó establecido el nuevo sistema de impartición de justicia laboral ahora depositado en el poder judicial y con ello un cambio trascendental en esta materia pues como bien sabemos era necesario transformar el sistema que estaba depositado en las juntas de conciliación y arbitraje que no cumplieron con su deber fundamental de impartirla con autonomía profesionalismo e imparcialidad es decir se corrompieron impedidas por las consignas de los ejecutivos federales y de los estados la justicia en que correspondía a los trabajadores el ejercicio de la justicia laboral jurisdiccional ahora reivindicada para los poderes judiciales en acatamiento al principio de división de poderes aunada al ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de sus libertades sindicales de negociación colectiva y de huelga apuntalados por la reforma constitucional y por la firma de nuestro país en cumplimiento de una asignatura pendiente de México vergonzosamente postergada por cerca de 70 años y aquí hago un paréntesis si no es en la firma del T-MEC el tratado entre Estados Unidos Canadá y México si no es Estados Unidos que exige que se haga una reforma laboral pareciera ser que aquí no había todavía ninguna esperanza la celebración del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva que recientemente ha sido depositado en la Organización Internacional del Trabajo por el gobierno federal transforma amplia y profundamente nuestro universo laboral la nueva legislación tiene el potencial para generar un cambio positivo que impacte no solo a los trabajadores sino también a los empleadores e incluso a los sindicatos no obstante para ser exitoso este cambio en el modelo laboral debe sustentarse en la equidad en las relaciones de producción y en la justicia social para los ensalariados para lograr el equilibrio y armonización entre los derechos del capital con los del trabajo por todo lo anteriormente manifestado en nuestro Estado se ha empezado a realizar paulatinamente la transformación de la justicia laboral tan es así que en fecha 30 de julio de 2018 se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto 229 expedido por la honorable decimoquinta legislatura por el que se reforma el artículo 97 y se adiciona un párrafo segundo del artículo 92 a la Constitución Política de los Estados Libre y Sobrano de Quintana Roo para integrar en la Constitución que corresponde al Poder Judicial lo relativo a conflictos en materia laboral cumpliendo con el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional sin embargo para transitar implementar y consolidar en nuestro Quintana Roo el nuevo sistema de impartición de justicia aún falta mucho por hacer es por ello que la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el compromiso de continuar los trabajos legislativos armonizando los ordenamientos jurídicos necesarios acorde a la Federación para con ello aportar y cumplir con nuestro papel histórico en la lucha de los trabajadores y las trabajadoras así como de expertos que han dado toda su vida para un cambio de justicia laboral número 9 número 8 tenencia de la tierra de acuerdo con los principios generales del derecho de usucapión realizaremos las adecuaciones pertinentes en materia de legislación de la regularización de la tierra para que la usucapión o también conocido como prescripción adquisitiva que acorde al código civil para el estado y libre soberano de Quintana Roo en su artículo 1823 manifiesta que la usucapión o prescripción adquisitiva de la propiedad es el medio de adquirir esta mediante la posesión continuada durante el tiempo fijado por la ley y con las condiciones establecidas al respecto por esta así mismo en el artículo 1839 del código civil para el estado libre y soberano de Quintana Roo los bienes inmuebles se adquieren por usucapión en 10 años si la posesión es de buena fe o si los inmuebles han sido objetos de una inscripción de posesión en los términos del artículo 1848 y en 20 años si dicha posesión es de mala fe aquí esta comisión del trabajo y previsión social de esta honorable décimo legislatura pugnará porque no siento porque se bajen estas temporalidades a 5 y 10 años por lo anteriormente expuesto se entiende que la tenencia de la tierra es si es buena si es de buena fe tienen que pasar 10 años para que las personas beneficiadas puedan adquirir su propiedad y puesto que nuestro estado es de reciente creación y en relación a un análisis de estudio de derecho comparado con otras entidades la usucapión se realiza en menos años puesto que nuestro estado es de reciente creación sus habitantes no cuentan con mayor antigüedad sobre la posesión de sus tierras aunado a esto y junto con otros factores se requiere que esto cambie a beneficio de los interesados es por ello que en esta comisión trabajaremos para que la normatividad relacionada con la usucapión sea más favorable para los sujetos que encuadran en la ley estudiaremos discutiremos y presentaremos iniciativas para que el derecho de usucapión sea más favorable para los sujetos que encuadran con la normatividad relacionada y de esta manera se cumpla con sus derechos humanos a una vivienda a lo mejor alguien se preguntará bueno y que tiene que ver esto de los usucapión de la tenencia de la tierra con la comisión pues es que ahí viven los trabajadores ahí viven este los que mueven la industria turística o mueven la economía en general y no ha habido una política por parte de los empresarios de los patrones de atender estas necesidades de sus trabajadores son como semiesclavos o ciervos todavía realizar un diagnóstico pronóstico propuesta de las vías legales existentes y por crear de cómo lograr resolver de manera definitiva e integrar los conflictos sociales de asentamientos humanos del campo y la ciudad de manera particular de las ciudades de Cancún Benito Juárez Quintana Roo Playa del Carmen Soledad Quintana Roo Tulum Quintana Roo Chetumalo Tompe Blanc Quintana Roo las demás cabeceras municipales del estado y el problema de la certidumbre jurídica para los ejidatarios pequeños propietarios avecindados terrenos nacionales asentamientos urbanos en los ejidos y comuneros relacionados con la regularización de sus predios donde habitan para tal efecto recurriremos a las instancias relacionadas con estos problemas sociales de antes y las existentes en la actualidad a nivel federal y estatal así como pedir la colaboración de los 11 ayuntamientos que nos permitan resolver de fondo todos los problemas sociales existentes de este tipo en el estado de Quintana Roo para tal cometido exploraremos reformas adiciones derogaciones abrogaciones acuerdos de exhortos o nuevas leyes estatales en la materia así como la posibilidad de explorar una ley de expropiación por causa de utilidad pública con la participación de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de Quintana Roo y la participación del Congreso de la Unión y el propio presidente de la república para casos altamente conflictivos y que impliquen un riesgo para la paz pública del estado 9 reforma legal para incorporar a la ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativos ejecutivos y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Quintana Roo el trabajo a distancia que es lo que hace rato leímos como es conocido por todos las adecuaciones sociales laborales y legislativas que hemos sufrido por la pandemia del COVID-19 han sido drásticas por ello nos tenemos que adaptar en todos los ejes para prevenir un futuro daño en relación a una pandemia y asegurarnos una legislación que permita trabajar a distancia sin que esto afecte los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores que por la naturaleza de su empeño así lo permitan realizaremos las adecuaciones normativas para que dentro de la ley o leyes correspondientes los trabajadores puedan bajo ciertos criterios realizar el trabajo a distancia desde sus hogares a lo que esto se conoce como trabajo en el hogar tiene un nombre gringo pero es trabajo en el hogar el cual se ha realizado bajo estudio de derecho comparado con la legislación de la Ciudad de México y grandes empresas internacionales cabe mencionar que las grandes empresas internacionales bajo la experiencia de la pandemia de COVID-19 enfermedades crónico degenerativas por necesidad así como discapacitados que previa justificación médica puedan recibir este beneficio laboral realizarán acuerdos con tratación y trabajos más flexibles en sus negocios sin que afecte sus derechos de antigüedad y plazas base estas medidas de trabajo a distancia van en estrecha relación con la norma oficial 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuestión de un ambiente laboral sano y productivo pues estudios pueden confirmar que otorgar a trabajadores en realizar sus funciones a manera de trabajo en el hogar demuestra gran desempeño productivo así como reduce drásticamente niveles de estrés mejorando significativamente su salud por lo que esta comisión en plena atención con la devolución laboral para prevenir los daños de futuras pandemias aunado a lo mandatado por la norma 035 realizaremos las adecuaciones pertinentes esta comisión plantea generar condiciones de una infraestructura para realizar tales funciones a distancia sin que vaya en detrimento de los trabajadores pugnaremos porque la iniciativa de ley que presentemos el grupo legislativo del partido de trabajo pero nos presentamos eso genere los consensos necesarios para que se analice y aprueben comisiones y sea aprobada por el pleno de esta honorable decimosexta legislatura y luego viene la ruta que vamos a seguir insisto esto está abierto porque lo que queremos es que todos nos incorporemos y aportemos lo mejor de nosotros para mejorar las condiciones laborales de vida y de trabajo de los quintanaruanes número uno sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión de trabajo y previsión social para la atención de iniciativas y demás temas turnados a esta comisión dos realizar mesas de trabajo con organizaciones no gubernamentales sindicatos y asociaciones civiles empresariales y otros sectores interesados para el análisis de iniciativas presentadas o demás temas relativos que sean de atención para esta comisión tres colaboración interinstitucional con los órganos de gobierno federal estatal municipal e iniciativa privada que sean relativos a los temas de trabajo y previsión social cuatro realizar comparecencias de servidores públicos del poder ejecutivo judicial de los municipios órganos públicos autónomos fideicomisos públicos y empresas de participación estatales o municipales para que informen su opinión técnica y jurídica cuando se discuta o estudie un tema referente a sus funciones en coordinación con esta comisión por consiguiente y de conformidad con todo lo anteriormente expuesto se presenta el plan anual de trabajo del segundo periodo de ejercicio constitucional de la comisión de trabajo y previsión social de la honorable decimosexta legislatura del estado de quintana ron y firmamos por la liberación de las clases explotadas con el pueblo hasta la victoria ciudad de setumar quintana ron a los 13 días del mes de octubre del año 2020 y firma el diputado Hernán Villatrova que ya firmé la diputada Roxana Lili Campos Miranda que era la secretaria ahora es nuestra querida compañera Marcia por esta por esta ocasión bienvenida diputada estaba yo muy encarrerado leyendo bienvenido al compañero Roberto Perales la compañera Lili perdón y le tomamos la asistencia si cumplieron el dinero como debe ser volando diputado Roberto Rález Jiménez diputado Pedro Enrique Pérez Díaz y diputada Marcia Alicia Fernández Piña es cuanto compañeros en cuanto a la lectura de este plan si algún comentario de los compañeros diputados de esta comisión a la lectura que se ha dado si no hay ningún comentario pues yo voy a suplicarle a mis compañeros que se les va a hacer llegar la propuesta he hecho una rastadita de lápiz ahí y me van a llegar sus comentarios para que enriquezcamos mucho cariño y con mucho respeto muy bien pues no habiendo más intervenciones por cuanto a esta propuesta este compañera diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden en tal virtud se clausura la reunión de la comisión de trabajo y previsión social siendo las 10 de la mañana con 23 minutos del día 13 de octubre del año 2020 agradezco de todo corazón a mis compañeros de la comisión su presencia y su solidaridad muchas gracias muchas gracias